Los niños de la mano de Dios en la Comuna 3 de esta ciudad han recibido este sábado a Rufino y ello ha motivado la alegría entre los más pequeños, como lo refiere la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector. Esta actividad se hizo hoy porque yo había pasado hace rato para que los niños vieran la importancia que era de cuidar el agua y no arrojar las basuras en ninguna parte, no sé, en la calle, en la casa, en la cancha, en ninguna parte de a donde vayamos. El antihéroe ha mostrado lo que no se debe hacer con el agua. Súper bien porque los niños han aceptado bien a Rufino porque ya ellos ven en la televisión y ellos saben que la actividad se viene haciendo no solamente aquí, sino por medio de la televisión, no han visto y ellos saben el conocimiento que debe tener Rufino y contentos y alegres están por la actividad. Rufino estaba haciendo lo contrario y ellos corriendo a Rufino porque ya ellos ven el programa de cómo lo que debe hacer Rufino. ¿Contentos entonces por estar aquí? Contento y feliz y ojalá que no sea la primera vez, sino que siga llegando. Esperan en la mano de Dios que momentos como los vividos con Rufino este sábado se sigan repitiendo para que los rostros de los más pequeños se siga dibujando una sonrisa. ¡Sorrea Rufino!